de 12 minutos, jóvenes manifestantes y policías de Medellín hicieron las paces y terminaron recorriendo esta ciudad de una forma muy particular. La imagen que hoy le da la vuelta al país reivindica la importancia del diálogo y el respeto entre las partes. Un jaloncito por Colombia, suena coloquial, pero la imagen dice muchas cosas, solidaridad, empatía, reconciliación, recocha. Es un momento duro para el país, pero si hay diálogo, se puede. Así lo demostraron manifestantes y policía en Medellín. Todos estamos luchando por lo mismo, entonces yo creo que todos deberíamos ir para el mismo lado y no estar unos en contra de otros, somos el mismo pueblo, son gente como nosotros uniformada solamente. Todos deberían unirse, hacer lo mismo para ver si salimos adelante este pueblo, este país que está cada día peor. Todavía más poderosa esta imagen, es una red de tejido humano, es un grupo de jóvenes skaters y viciusuarios, demostrando que en las calles no hay por qué pelearse y sí más bien aprovechar el empujoncito para llegar más rápido. Pues hicieron un gesto de compañía, de acompañamiento, de reconciliación de alguna manera, que queremos que se multiplique y se expande y ojalá inspire y ojalá sirva para que lo que está pasando en Cali no siga ocurriendo. Para mí es un mensaje muy poderoso, un mensaje muy poderoso que está significando esa transformación que está teniendo la protesta. Un diálogo que rindió frutos y cuyo resultado es como un bálsamo para tan difícil momento por el que atraviesa el país.